En el área 3, venimos cumpliendo todas las disposiciones emanadas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con los diversos operativos. Y hemos iniciado esta semana también una acción mucho más coordinada con la Policía de la Comisaría de San Antonio para los operativos de construcción civil. Hemos hecho dos operativos en esta semana, una en la Avenida Mariscal Castilla, cuadra 2, con la empresa constructora Corp y la otra en la calle Francisco Ugarriza, 275, la compañía constructora Ecus. Hemos intervenido un total de 49 obreros, todos con antecedentes negativos. Asimismo, continúan los operativos inopinados, el control de vehículos en motos lineales, con coordinación, la Comisaría de San Antonio y pidiendo siempre el apoyo de la Unidad Especializada de Tránsito Lima Sur 1. Se están interviniendo un promedio de 50 vehículos diarios que son evaluados y los que cometen infracción son puestos a disposición de la Comisaría de San Antonio. Siguiente, por favor. Solo una pregunta que quería hacer con relación al tema de las motos lineales. Entonces, no hemos vuelto a tener ocurrencias, ¿no es cierto? A raíz de estos operativos de control. Es importante porque se van pasando la voz y creo que lo van a pensar dos veces antes de venir. No digo que no pueda suceder, ojalá que no suceda. Hay que tener bastante firmeza en ese aspecto. Pero por lo menos se van pasando la voz de que hay estos operativos de control. Adelante, señor Pinsas. Por intermedio de la Oficina de Coordinación del Área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda, se han instalado dos POS más en esta oportunidad en el Minimarker Repshop y el segundo en la Sanguchería Seigüay, ambas en la cuadra 34 de la Avenida República de Panamá. Asimismo, con presencia del mismo comisario, la comisaria de San Antonio, se sigue insistiendo en las charlas de capacitación a los cambistas en los lugares donde ellos mismos desempeñan sus funciones. Siguiente. Pasa a la otra. En el Colegio Santa Rita de Casia, se llevó a cabo una maratónica charla de seguridad y prevención en el consumo de drogas, donde en turnos de media hora se han atendido 280 alumnos de los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Siguiente, por favor. Bueno, en intervenciones resaltantes, el sereno, a lejos del mar Miguel, observa que un individuo en forma sospechosa traslada a un maletín, pide el apoyo de la policía y llega al personal del escuadrón de emergencia de Lima Sur 1, intervienen al sujeto y le encuentran productos que habían sido extraídos del Minimarket, del Grifo Resol de la cuadra 34 de la Avenida República de Panamá, por un valor de 280 soles. Siguiente. En este aspecto, aquí se logró la captura de una banda completa, integrada por tres personas, dos mujeres y un varón, que se dedicaban al robo de casas. Aquí fueron sorprendidos cuando ya habían ingresado a la cocina del inmueble, en la Avenida Benavides, departamento 7 del inmueble 1060, y se dieron a la fuga. Al darse a la fuga, fueron las dos féminas intervenidas en la Avenida Benavides, por el patrullero de la Comisaría de San Antonio. Y el varón fue intervenido por la unidad móvil de la unidad de serenazgo, en la calle Juan de la Fuente. La siguiente, por favor. Fueron trasladados todos a la Comisaría de San Antonio. La siguiente. En una actividad profunda que había en la iglesia de Santa Rita de Casia, fueron sorprendidos tres personas que estaban pasando billetes falsos, por lo que se dieron a la fuga. El sereno se dio cuenta de este hecho, pidió apoyo, fueron perseguidos y fueron alcanzados en la jurisdicción de Surco, donde también participó el personal de serenazgo de Surco, y capturaron a las tres personas que estaban pasando billetes falsos, siendo puestas a disposición de la Comisaría de San Antonio. La siguiente. Esa es la muestra de los billetes que fueron incautados. La siguiente. En un caso de pedofilia, en un vehículo de transporte que se trasladaba a una menor que estudiaba en el colegio Juan Alarco de Danmer, el sujeto que ven en la pantalla estaba durante el recorrido haciéndole tocamientos obscenos, la colegiala bajó a la altura de su colegio, pidió el apoyo, intervino en serenazgo, y pidieron el apoyo a la Comisaría de San Antonio y fueron trasladados al local policial con la menor que reconoció al sujeto y se llevó a cabo la denuncia respectiva. La siguiente. Y finalmente fue encontrado deambulando un menor que había fugado de su hogar, el menor que comisiraba en Surco, el sereno lo abordó, le hizo la entrevista respectiva, y el menor manifestó que se había retirado de su casa por problemas familiares. Fue en coordinación con la Comisaría de San Antonio, que se trasladó al domicilio del menor, el padre lo recepcionó y dijo que se había fugado de la casa porque estaba mal en el colegio. Eso es todo, señor alcalde. Gracias.